Alfredo es el concesionario del Baniario Municipal y hoy estamos a 10 de enero. Podríamos decir que estamos arrancando la plena temporada. Generalmente se habla que la segunda quincena de enero es la semana top del turismo. Pero bueno, Varadero tiene durante febrero también muchos hechos, muchos espectáculos que hacen que sea muy fuerte y quizás tan parecido como enero. Pero no nos vamos a meter en un berenjenal donde no sabemos cómo después salir. Simplemente vamos a hablar con alguien entendido y alguien que tiene la experiencia de año a año saber cómo responde la temporada. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Un gusto hablar contigo. Es una alegría estar volviendo a los placeres o a los gustos juveniles, por lo visto. Sí, son esos vicios que uno no se los puede sacar a la vida, ¿viste? No, no se puede, no. Y esto de la radio... Aquí hay un reconocimiento de jóvenes, cuando vamos creciendo realmente no les manda de vuelta. Esto de la radio para uno es una adicción. Pero bueno, acá estamos despuntando el vicio, reemplazando al amigo Danilo y tratando de hacer lo que mejor se pueda para que la gente que nos sigue día a día no mueva el diario y se permanezca clavada en la 105.7. Gracias, Jorge. Muy buenas radios, Danilo. Y realmente es un gusto salir por ese medio. Te voy a hacer un recuento rápido de cómo va el año 2019. A ver, ¿cómo terminaste el 18 para comenzar? Bueno, yo terminé el 18, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Tiene un inconveniente familiar el cual se pudo resolver sobre el final del 18, pero muy bien. La temporada, que es el tema que a todos nos preocupa, viene bastante complicada, bastante complicada por varios factores. Hay factores económicos, que ahora te lo voy a contar, y factores climáticos. Estamos sufriendo en estos momentos lo que es un niño atemperado, atemperado, el cual nos provoca lluvias, calor y lluvia. Vas a tener dos o tres días de mucho calor, dos o tres días de lluvia. Y la lluvia no cae el sábado o domingo, puede ser que tengamos parapiletas, las casas, o para venir al balneario. Pero viene complicado el tema, es decir, la naturaleza nos está respondiendo con la fuerza del daño que le hemos hecho, eso por un lado. Y por otro lado tenemos que hablar de la situación económica, que realmente es lo que está impactando, y lo que está impactando creo que en todas las zonas de turismo. Y el balneario no es ajeno a eso. Vos sabés que ponerle combustible al auto, los peajes, más venir hasta balneario, pagar la entrada del bañero, que es barata, pero hay que pagar, darle de comer a los chicos, algún gusto para la patrona hace de que no todos puedan venir. Seguro. Pensábamos que esta situación económica iba a ayudar realmente a lo que es camping. Pero vos todos los días podés pasar por la costanera y vas a ver que todos los campines están casi vacíos. Nosotros estamos haciendo mucha propaganda en Gran Buenos Aires, y eso hace que tengamos un poco más de público. Y ahora te paso a redactar cómo viene el público. Lo que es producir, las ventas están en un tercio, con peso constante. ¿Están bajos? Sí, es de lo que fue el año pasado. Yo te cuento que teníamos dos turnos de tres personas por turno, más cocinera y ayudante. Y ahora tenemos una persona por turno. Esto te da una pauta. Sí, sí. Y en lo que hace a entrada general, nos llegamos al 50% a valores constantes. Y eso no aumentó nada. Es decir, que estamos teniendo aproximadamente un 40% del público del año pasado. El porterío, nosotros teníamos tres chicos, teníamos muchachos por turno, es decir, dos por turno más un medio, que eran tres, de lunes a jueves. Y esa suma se incrementaba a cinco por semana, en los fines de semana. Y realmente, los fines de semana estamos con tres en portería. Las colas, que antes todo el mundo veía, que llevaba una rotonda, no lo hicimos más. Pero bueno, esto hay que seguir, hay que seguir poniendo el hombro y ver lo que pasa. Tenemos la suerte de tener el Festival de Rock, que nos cae justo para Cannavales. Es una pena, pero bueno, Cannavales es una fecha fuerte para nosotros. Y a nosotros normalmente, mire, lo que es Festival de Folclore, de Varadero, no nos influye mucho. Y más a los clubes que están en la ciudad acá. Pero que lo fundamental que nos está permitiendo el público es la propaganda en el Gran Buenos Aires. Nosotros tenemos unos muy buenos servicios de propaganda, que es manejado fundamentalmente por Damián Bello y por Andarischio. Y estamos impactando fuertemente en el Gran Buenos Aires. Ese es el fuerte de la gente que viene a Varadero, es toda la parte del conurbano. Exactamente. Viene gente desde, mira, desde Huilde, que es increíble, porque está al sur de la capital, hasta Cañuelas, por ejemplo. Claro. Todo el mundo viene a Varadero al balneario. El balneario tiene dos atractivos muy importantes. Una zona griste, selvática, que podemos decir. Y lo otro, esa reinversión que hicimos nosotros, que es ese nuevo pilotón con agua salada y agua hipotermal, sumado a los juegos, ha hecho de que impacte. La gente tiene muchas posibilidades de pasión. Y, lamentablemente, perdimos muchos árboles, pero tiene una costa muy linda para pescar, para tomar sol, para jugar. Tiene servicios realmente buenos. Sin baños. Tiene muchos quinchos. Tenemos en este momento cinco quinchos grandes, uno chico. Está lindo el balneario, está lindo. Alfredo, el otro día hablaba con Martín Pérez, un colega de San Pedro, y me quedé pensando lo que vos decías, porque en San Pedro le estaba pasando un poco la inversa a lo que vos me planteás, porque yo sacaba como deducción, le preguntaba a Martín, que quizás el hecho del costo del combustible, el hecho económico en el cual vos también lo planteás, hacía que las ciudades cercanas a Buenos Aires, a Capital o al Gran Buenos Aires, tuvieran ese turismo, el mini turismo de tres o cuatro días, de una escapadita y la vuelta al hogar. Y me decían que en San Pedro se había notado, incluso habían abierto la parte del club, del tiro federal, que estaba inhabilitada, porque el bañario, o sea, o las zonas de camping estaban con mucha recepción. Pensé que podía repercutir de la misma forma acá, vos me estás diciendo que no. No, no, no. En San Pedro siempre tuvo un público distinto, que se cayó, realmente cayó muchísimo, y eso nos permitió a nosotros. Digamos que San Pedro tenía el bañario municipal, y estaba cerrado, hoy en día se recicló todo el parque, y bueno, lo poco que le quedó fue de llenarse, que no es ni el 20% de la capacidad que tenía antes. La gente ya realmente ir de camping le cuesta un poquito más, prefieren una pequeña hotelería, una cabañita, menos guías y otras comodidades. San Pedro ahora abrió lo que es el tiro federal, y creo que a futuro van a tener un emprendimiento privado ahí, por lo que yo sé, que va a ser un parque temático. El mismo parque pensábamos nos vamos a poner acá en Varadero, pero las circunstancias no nos permitieron. Ahora se abre como una especie de pileta para que el público vaya. Sobre todo es no el público que los visita, sino es más para el público de San Pedro que no tiene acceso al río. Alfredo, ¿estás también manejando la parte de la zona sur del bañero? No, 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 de ese tema yo no hablo, eso lo concesionó el gobierno municipal a una empresa que se llama Termocom, a mí me llamaron en su momento a mejorar oferta, yo realmente consideré que era faraónico la propuesta, y además de eso no deseo hablar, para no meter más lengua dentro de la picadora de carne que tenemos. No, disculpadme la pregunta si te puse incómodo, pero como escuché hablar tanto sobre este tema, y seguramente la gente también le quedó en tonta de saber cómo se había resuelto, porque en su momento se te mencionó que se te iba a concesionar a vos, por eso para salir de la duda me parecía prudente hacértelo, pero bueno... Mira, desde el punto de vista legal, eso el Consejo, por lo que sé, el Consejo, el honor del Consejo Deliberante, ya eliminó la concesión a esta empresa, por incumplimiento del pliego, nada más que eso. Ahora el Ejecutivo sabrá que lo que tiene que hacer, no quiero meterme en esto porque... Está perfecto. Hablan, hablan, no es mi tema, es decir, yo tengo que estar cuidando mi pobre rancho, porque realmente vamos a tener un año difícil y complicado. Espero que la segunda quincena de enero, con un pequeño cambio que tengamos sobre el niño, el niño es este efecto climático que estamos teniendo hoy, mejoren las condiciones y realmente la gente se anima a salir de la casa. Porque tenemos en cuenta que la gente está impactada por lo económico y por la seguridad. Alfredo, con relación al valor de las entradas, ¿cómo se manejan? Porque sé que la gente de Varadero tiene un valor diferente, diferenciado a lo que es el turista que llega de otro destino, ¿no? Sí, bueno, en Varadero no pagan directamente toda la gente de ATE, ni los municipales. Yo he firmado con los dos sindicatos un convenio, como para que tengan entrada gratuita. Y no pagan tampoco todo el personal de la UOCRA, con presentación del último recibo, y documento de identidad UOCRA-Varadero. Y el resto del público de Varadero paga el 50%. Si viene en moto y tiene casco, la moto no paga. Pero si viene en moto y sin casco, la moto va a pagar como pagan la gente de afuera. Está bien. Es una buena forma de crear conciencia, ¿no? Exactamente. Hace años que lo hemos implementado, y si alguien de Varadero va a correr el casco, bueno, la moto no paga. Ahora, si venís sin el casco, paga la moto. Y el 50%. El 50% estamos en una tarifa que hoy en día por adulto sale 75 pesos. Que es un valor menor a un atado de cigarrillo o a una cerveza. Creemos que es muy razonable. Está bien. Está bien. ¿Cuánto tiempo te queda ahí de concesión, Alfredo? Mi concesión sería para abrir el año 2021, 2021, a pesar de que tenemos pedido dentro del Consejo Deliberante dos temas, debido a la inundación. Una, una extensión de un plazo de dos años, como resarcimiento de la reconstrucción total del balneario durante la inundación. Y después una, debido a que en ese momento había una declaración de emergencia económica y emergencia hídrica, un pedido de no abono del canon en el año 16, que todavía eso se está dando vuelta el 16 dentro del Consejo Deliberante. Y espero que a la brevedad lo resuelvan, ¿no? Lo resuelvan porque uno tiene que saber de dónde está. Programar el tiempo. Sí, 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 sí. Hemos pedido ya tres pronto despachos y este año, o dos pronto despachos y este año voy a pedir el tercer pronto despacho del Consejo Deliberante. Muy bien, Alfredo, no sé, nos quedó algo más. De mi parte, satisfecho con la respuesta. Vos sabés que el año 2019, mi análisis económico para este año va a ser muy duro, muy difícil, para todos, ¿no? Todos los estratos vamos a tener que bajar un poquito. El tema de la situación económica nos va a golpear, nos guste o no nos guste. Puede ser que depende también de a lo que te dediques. Los que están abogados pueden andar muy bien porque va a haber más listigios que nunca, pero va a haber una dureza en el mercado muy grande. Alfredo, mientras te escuchaba, estaba pensando otra cosa porque me quedó picando lo de un tercio que trabaja la cantina. Realmente es preocupante que esto así suceda. Esto también significa que por ahí la gente se trae las cositas en la heladera, en el bolso, en el baúl del auto. Pero te pregunto, ¿está abierto el comedor también del balneario? No, el comedor no, no está abierto. La cantina. El tema es, así como tú lo has dicho, la gente se lleva todo, pero además de eso cambiaron las costumbres del público. Ya no vas a sentir tanto olor a chorizo o asado. La gente compra un quino y medio de pan, un paquete de picadillo de carne y otro de paté de foie y fiambre. Y con 200 pesos resuelven la comida para 5 o 6 personas. Cambió, no se toma más bebida alcohólica, es muy poco la bebida alcohólica que se expende, sí jugos tabonizados. Que tiene que ver con... Con el poder adquisitivo. Poder adquisitivo de todo el público. Se venden muy bien los helados, se venden bien las lombrices, pero la gente cuida el peso. Hoy en día la gente está muy cuidadoso del peso. Porque no lo tiene o porque tiene miedo al futuro. Claro. Bueno, Alfredo, te agradecemos estos minutos que nos has regalado al aire para saber la situación del bañario. Y bueno, crear la realidad que nos toca vivir hoy en nuestra ciudad de Varadero. Seguramente te estaremos molestando más adelante para que nos haga también una evaluación en el progreso de la temporada. Alfredo. Te he hecho muy agradecido por este llamado. Te cuento que mi realidad es la realidad de todo lo que está pasando acá en esta costa de Varadero, en todos los campings o las proveedurías. Es normal esa en este momento. Bueno, Alfredo, buen año. Lo mejor para este emprendimiento y nos estaremos viendo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Alfredo Basso, el concesionario del bañario, contándonos la realidad de lo que sucede en el camping municipal con una situación un poco más que angustiosa, ¿no? Realmente nos da algunas pautas de preocupación en cuanto a lo que es el turismo de este año en nuestra ciudad de Varadero.